Bueno y ahora hablando de nuestro tema central y es que la generación del milenio está formada por todos aquellos jóvenes que llegaron a su vida adulta con el cambio del siglo, es decir, con el año 2000. Pero, ¿qué es la diferencia de otras generaciones? ¿Cuáles son sus principales características? ¿Se le vincula a la tecnología? ¿Son descontentos o no? ¿Incrédulos? ¿Nivel de educación? ¿Situación social? Bueno, ya existe un mercado milenial porque el 24% de la población entre los 18 y 34 años según censo en los Estados Unidos es milenial. Así que ponga mucha atención para conocer sobre este tema. Tenemos un especialista y es importante conocerlo porque más de algún milenial trabaja con nosotros o es algo, a lo mejor es un hijo nuestro. Y es importante conocer cómo ellos se comunican para así tener nosotros, manifestar como adultos respeto hacia ellos y que ellos lo tengan hacia nosotros. Es importante la comunicación y por eso es importante conocer cómo debemos de conocer, cómo debemos de saber de las características de ellos. Por supuesto, la licenciada Marta Rivas de Erazo se encuentra con nosotros, ella es psicóloga, así que le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estoy con una orgullosa milenial. ¡Eso! Me preguntan Lelí que detrás de cámaras, ¿usted eres milenial, verdad? Por supuesto que sí, ya vamos a hablar de eso e importante lo que dijo Lorena, que ese es el objetivo de esta charla, el que... Y usted se preguntará porque en casa dirán, ¿y a mí qué me viene a caer a mí que es saber lo que es milenial? Pero es lo que dijo Lorena, es importante que conozcamos las diferentes características y cómo funcionan las diferentes generaciones para que no exista esa brecha generacional que no nos permita comunicarnos ni llevarnos con armonía. Esa es la importancia. Pero antes, licenciada, de entrar en el tema, sí, en nuestra producción, la producción de Mujer a Mujer salió a las calles para preguntarle a la gente, ¿ya ha escuchado la palabra milenial? ¿sabe lo que significa? Veamos que nos contestaron. ¿Usted ha escuchado hablar de los milenials? No, la verdad no. ¿Y alguna idea que tenga? No. No. ¿Y alguna idea que tenga? No, jamás había escuchado eso. ¿Milenias? No. ¿Y alguna idea que tenga? ¿Milenias? ¿Algún grupo? ¿Algún, no sé? ¿Milenias nunca lo he escuchado? No. ¿Y alguna idea que tenga? Ni idea. No. ¿Una idea que tenga? Tampoco. No. ¿Y alguna idea que tenga? No. No, tampoco, nunca. ¿Y alguna idea que tenga que tenga? No sé, algunas... Grupo, secta o algo así, no sé. Bueno, interesante el sondeo, licenciada, porque la mayoría que no sabían que era, son de verdad, son milenials, ¿verdad? A la mayoría de los que le preguntaron, efectivamente, eran milenials, aunque hay un poquito como de discusión o controversia de fechas exactas, ¿verdad? Pero sí, digamos, los nacidos entre el 79, 80 y el 98, 99, son más por ahí, más o menos. Sí, va el rango. Va ese rango de personas que son considerados milenials. Definitivamente, es una demografía muy importante, imagínense que nos están diciendo que el 24% son milenials y son importantes desde un montón de puntos de vista. Así es. Uno de ellos, naturalmente, es social, familiar, psicológicamente, tienen algunas características muy definidas. Yo pienso que, aunque parezca ridículo, es importante pensar que esta generación nació con la tecnología. Para ustedes eso es lo más normal, pero la generación anterior no nacimos con la tecnología, ¿verdad? Y eso va formando ciertas características muy especiales en los milenials. Ellos nacieron con el control remoto en la mano. Entonces, a ellos no les gusta esperar, ellos quieren tener la satisfacción al instante, no ven por qué van a tener que ver un anuncio de televisión cuando ellos pueden tener dibujo sobre dibujo para diferentes canales y cambiar. Entonces, eso ha traído incluso diferencias importantes en cómo las estrategias de mercadeo tienen que abordar y alcanzar a los milenials. Porque está comprobado que ellos no se dejan influenciar por anuncios, de hecho, ellos no ven anuncios, ¿verdad? Y ellos se ven más influenciados por el boca a boca de sus amigos, lo que a sus amigos les gustó, lo que a sus amigos les funcionó. Entonces, son personas que incluso ahorita, desde el punto de vista familiar, antes hablábamos del fenómeno o el síndrome del nido vacío. Que era cuando los padres se quedaban solos porque los hijos ya tenían tal edad, eran adultos, formaban sus propias familias, se iban. Pero ahora estamos enfrentando con los milenials el síndrome del nido lleno. El milenial se queda mucho más tiempo en casa de sus padres. Algunas veces regresa, pero de hecho, la mayoría se quedan mucho más tiempo, postergan algunas de las cosas que tradicionalmente en la vida se esperaba a determinada edad. Muchos de ellos se casan más tarde, muchos de ellos se independizan mucho más tarde y eso hace que cambien todas las reglas del juego adentro de la composición y la dinámica familiar. Así es, licenciada Riva Gerazo, nos tenemos que ir a una pausa. Ya regresamos con este tema que sabemos que es de su interés, así que recuerde 2559-3333 para que haga las consultas al respecto. Continuamos aquí en De Mujer a Mujer con la licenciada Marta Rivas Gerazo, psicóloga. Estamos platicando sobre la generación milenial. Y nos hemos ahondado sobre las características de los milenials. Yo quisiera que lo abordáramos desde el punto de vista de cómo funciona la mente de un milenial para que los padres, los responsables allá afuera, los adultos, los que son de la generación baby boomers a la generación X, se puedan comunicar con sus hijos. Con los tradicionales, que son los abuelitos. Bueno, debemos entender que son personas que han vivido en un mundo completamente diferente al nuestro. Lo que a los ojos de nosotros puede parecer inmadurez, hay algunas razones muy de peso por las cuales el milenial tiende a postergar el matrimonio, la responsabilidad. Todo lo que los padres están, los padres y todavía más los abuelos, están teniendo la expectativa de que el joven haga. Un porcentaje altísimo de los milenial, como ya habíamos dicho, ha tenido que enfrentar el divorcio de sus padres. Entonces es mucho más cauteloso a la hora de dar ese paso, ¿verdad? También es una generación que tiene la aspiración de tener un trabajo que lo apasione, que lo mueva, que lo haga querer levantarse, que no quiere tener una cosa rutinaria, aburrida, ¿verdad? Pero a veces, a pesar de que el mundo le demanda un nivel de formación académica sumamente alto, lo cual lo hace ser dependiente económicamente por el hecho de ser estudiante por un periodo más largo que la generación anterior, se encuentra que en el mundo laboral no está la misma demanda en términos de conseguir un empleo que le retribuya todo lo que se ha invertido en la educación del milenial. Entonces eso lo limita aún más de poder abandonar el hogar de sus padres para poder tener una buena casa y son personas que buscan una gratificación muy inmediata a sus necesidades. No les gusta esperar, ¿verdad? La tecnología es vital para ellos, ellos no pueden vivir sin la tecnología, tienen que estar permanentemente conectados. Ya hay síndromes, síndromes de mantenerse fuera de línea, puede haber un, que les entra angustia de que no pueden ellos estar sin el celular, sin estar buscando en internet, sin que el Waze le diga por dónde se tiene que ir, aunque a veces no sea la ruta más lógica. Claro, es cierto, es cierto que te lleva por otro lado, completamente de acuerdo. Bueno, eso me pasa a mí, por ejemplo, este tema del síndrome, bueno, no sé si es el síndrome de offline, pero por ejemplo, yo no puedo estar sin hacer nada. O sea, yo si estoy en un lugar donde no tengo, donde tengo que esperar o algo, yo tengo que tener acceso a internet en mi teléfono para estar por lo menos leyendo algo. Esa es una característica de los millennials, a ellos les gusta hacer multitasking, a ellos les encanta estar oyendo música, viendo televisión, leyendo el libro, todo al mismo tiempo, ¿verdad? Y esto también, debemos decirlo, ha contribuido, este excesivo multitasking, ha contribuido a que se incrementen los casos de dificultades atencionales en los estudiantes, porque para el aprendizaje el multitasking no es lo más apropiado. Y también su adaptabilidad a trabajos no tradicionales, ¿verdad? Es que el millennial... Tiene una capacidad bárbara de trabajar donde sea, hasta sentados en el suelo, ahí se ponen a trabajar, si tienen su computadora. Pero no les gusta en general, a la mayoría de los millennials no les gusta el trabajo tradicional, no les gusta el encerramiento del horario, buscan mucho más la independencia, la libertad, por eso hay tantos... Emprendedores. Emprendedores jóvenes entre los millennials, porque además de que no encuentran en la demanda laboral, ellos prefieren tener mucha más flexibilidad, poder viajar, trabajar desde donde están, no tener esa rigidez. Al millennial no le gusta la rigidez, incluso el sistema educativo muchas veces no responde a las expectativas que el millennial tiene, porque el millennial no entiende porque lo van a tener cinco horas metido ahí. Sí, les parece excesivo, cosa que la generación anterior nunca nos cuestionamos. Así es. No, y eso va muy de la mano con lo nuevo que hay en el mundo empresarial, que ahora el liderazgo es colaborativo, donde es de colaboración, no es tanta la jerarquía, sino que se maneja como colaborativo. Eso es muy interesante que lo menciones, porque para el millennial el tema este de jerarquía no se le da fácil. Así es. Le cuesta entender por qué esa persona va a estar en una jerarquía más arriba o por qué yo voy a estar más abajo, si a lo mejor yo tengo más conocimientos o yo entiendo mejor este tema, ¿verdad? Al millennial sí se le dificulta. Entonces, vamos, si estábamos preguntándonos fuera de cámara, ¿cómo puede hacer el abuelito, cómo puede hacer el padre de familia para poder contactar o el jefe para poder contactar mejor con el millennial es hacerlo en un estilo menos autoritario, más discutido, un poco más democrático, porque el millennial generalmente va a responder mejor. No son tan, es que son escépticos. Pero no solo son escépticos, sino que son muy susceptibles a la crítica. El millennial se caracteriza por ser muy susceptible a la crítica y cualquier medio comentario ya lo está interpretando como que, creo que me está atacando. Como aprendido. Sí, 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 definitivamente sí. Además, como ellos están acostumbrados a que están comunicados a través de la red, ellos pueden elegir a quién le contestan, en qué momento le contestan, a quién no, qué tema les interesa y qué no. Entonces, se les dificulta mucho más a la hora de tener una interacción social real, el poder mantener esa comunicación fluida y en el momento oportuno, porque el millennial es por definición virtual. Mira, ese tema es bien interesante que usted menciona porque, ya me imagino, o sea, si tú tienes la posibilidad como millennial de elegir lo que quieres leer, escuchar de lo que quieres escuchar, ver lo que quieres ver, hablar con quien tú quieres hablar, ya al momento de cuando estás en una reunión social, ya en persona, es bien difícil porque no puedes controlar eso. No. No lo puedes hacer. No, y muchas veces el millennial entonces se siente desubicado en esa situación, porque imagínense que cuando decimos que ellos no los alcanzan los anuncios tradicionales, mercadológicamente hablando, es porque el millennial, en la televisión él no se va a molestar a ver un anuncio, en la radio él prefiere tener su playlist e irla tocando, para no tener interrupciones y solo oír cosas que le agraden. O una buena radio, pero la quitas cuando hay anuncios. O la quitas cuando hay anuncios, exactamente. Pero la contraparte de eso, y es muy bueno que los millennials que nos escuchan, aunque usted no sepa que usted es millennial, es que usted necesita trabajar en desarrollar mayor tolerancia a la frustración, porque con mucha frecuencia el millennial tiene muy baja tolerancia a la frustración por el mismo hecho de que ha estado acostumbrado casi desde que era un bebé, a tener el control remoto en la mano y cambiar a solo lo que él quiere. Y la vida no funciona así, desgraciadamente. Entonces esa sería una característica que se debe de trabajar. Definitivamente yo pienso que sí. Para mejorar su madurez en cuanto a la tolerancia. Eso lo tendrá que hacer el millennial él por sí mismo. Sí. Los adultos que estamos alrededor de ellos, el manejo un poco más democrático, más colaborador, menos autoritario, vamos a obtener mejores resultados con el millennial. Y que seamos un poquito, aprendamos a ser un poquito más flexibles. A lo mejor el millennial no va a ser tan puntual en llegar al trabajo, pero si te saca la tarea y te la saca a tiempo, y bien hecha, entonces yo creo que lo podemos aceptar. Y es importante aprender a respetar, ¿verdad? A la persona, independientemente de la edad que tenga y en cuál generación esté, respetarla. Y lo que estamos haciendo nosotros aquí en este momento, en De Mujer a Mujer, es aprendiendo a respetar al millennial para que así también podamos vivir en sociedad y respete a cualquiera generación. Es que debemos recordar que independientemente a qué generación pertenezcamos, siempre hay razones que del mundo que nos rodea que han hecho que esa generación se comporte de esa manera. Recientemente... Sus circunstancias alrededor. Las circunstancias mundiales, vamos a decir. Porque recientemente estábamos hablando también en un medio sobre el tema de que los papás ahora son más afectuosos, abrazan a los hijos, los besan, les dicen que los quieren y que qué lástima que los padres de nosotros no lo hicieron. Sí, pero era una realidad completamente distinta. El mundo venía de salir de dos guerras mundiales. Había habido una gran recesión económica. La gente se sentía afortunada con solo tener que comer. Estaban en lo básico, con austeridad. Entonces no había chance de estar pensando en todo eso. No es que simplemente ellos eran fríos o eran rígidos. Eran las circunstancias que rodean. Igual los millennials, las circunstancias que rodean al millennial son tan diferentes a las que vivimos nosotros que son también la causa por la cual ellos se comportan así. Sí. A mí me gustaría que nos dijera por qué la publicidad y el mercadeo le ha dado tanta importancia a este tema. Porque imaginen que si son el 24%, es la cuarta parte de la población económicamente activa y que adquiere productos. O sea, todos los gadgets tecnológicos, ¿quiénes los adquieren? Los millennials. Porque a mí a lo mejor no me va a interrumpir. Y ellos lo recomiendan. Así es. Y uno le crea lo que ellos le recomiendan a uno porque lo educan. Pero ¿de qué manera? Está un blogger que se dedica a decir esto es lo que está trendy y esto es lo que está de moda y esto es lo que funciona bien, esto no funciona bien. Y a ese tipo de voces el millennial le responde más que al anuncio tradicional. Así es. Vamos a habilitar el teléfono. Recordarles el 2559-3333 está a su disposición. Si usted quiere hacer alguna pregunta al respecto, pues hágala porque es un bonito momento de oportunidad para que nosotros podamos tener como una estrategia, voy a mencionar la palabra estrategia, de comunicación hacia los millennials para que podamos mejorar esa comunicación familiar y que tratemos de vivir en armonía comprendiendo las diferencias que tenemos generacionales. Porque eso es bien importante. Como usted decía que la situación familiar de estos jóvenes es diferente porque muchos de ellos han vivido divorcios y eso lo hacen que se mantengan en casa todavía. Entonces, digamos... Y que no han vivido con ambos padres al mismo tiempo y eso siento yo que es una gran diferencia porque un hogar en donde están el papá y la mamá, los dos roles, Los dos roles y además la dinámica y la rutina de vida diaria es completamente diferente. Sí, así es. Y ver como ese rol que juegan ellos como pareja, ver ese rol, a no verlo, a criarte sin verlo, cambia pues. Cambia todo y además cambia también la expectativa que tienes de que eso sí puede funcionar. El millennial por eso es escéptico, siente si a mis papás no les funcionó, ¿cómo me va a funcionar a mí? O sea, el 50% de las poblaciones no les funciona. Ajá. Y entonces por eso el millennial es escéptico y dice, ¿por qué lo voy a hacer si la mayoría terminan en divorcio? Entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudar al millennial y que se sienta realizado en ese aspecto? Porque generalmente dice el millennial, yo no me voy a realizar teniendo familia. Cuando sí hay una realización, lo que pasa es que hay un rechazo a vivir en familia porque hay un miedo a fracasar. Entonces, ¿cómo le podemos ayudar a ese joven para que tenga fe y esperanza de que pueda encontrar la felicidad en el matrimonio? Bueno, yo creo que es una labor muy difícil la que me plantea. Sí es importante que el millennial tenga la posibilidad de entender que siempre han existido situaciones que no funcionan perfectamente y no obstante no debemos perder la fe. Sí. Pero también va a depender mucho del tipo de manejo que se haga. Aún los padres que están divorciados pueden lograr demostrarles a sus hijos que tienen la capacidad y la madurez para poder seguir funcionando como padres en conjunto para el bienestar de su hijo. Y el hecho de que él pueda ver eso es diferente de aquella persona que tiene unos papás que no se volvieron a dirigir la palabra. Así es. ¿Verdad? Eso es bien importante. Eso es completamente diferente. Así es. Tenemos una llamada ya, licenciada, así que le damos la bienvenida a Ana desde Santa Tecla. Buenas tardes, Ana. Buenas tardes. Hola. Adelante. Sí, yo quería comentar algo. Claro que sí. Solo es un comentario. ¿Una persona de 32 años puede estar en esta clasificación? Definitivamente sí. Es psicóloga. No importa su profesión. Pero yo, en mi caso, yo soy la mamá. Sí. Entonces yo siento que como que se me hace un problema porque ella es una persona como que, como decirle, es que se hace recursos humanos en la empresa. Tiene 11 años de trabajar. Ahí está. De hecho, ha ido superándose, ¿verdad? Porque está estudiando y todo. La cosa es que ella no permite que se le sugieran cosas porque lo toma como orden. Ya. Lo que hablamos antes. A mi mamá mandando, me dice, cuando yo le sugiero algo, vale, por decir algo, ¿verdad? Entonces, y tiene todas las características que ha mencionado. No es puntual. A mí me da pena cuando a veces hace esperar porque yo no soy así. Yo soy más de esperar yo. Sí. Y entonces ella no. Y eso fue así, le digo, de chiquitita, de que el microbole la pasaba a recoger, a mí me tocaba sacarla corriendo porque ella no se apuraba, no era una persona. Pero yo sí he luchado con eso y no, no puedo. No he podido nunca. Ok. Pero, Ana, la situación aquí es que tú quieres ver una forma en que puedas aconsejarla sin que ella sienta que le está dando una orden, ¿correcto? Yo he pensado, tal vez por medio de cartitas, así cartitas amorosas, porque sí fue una niña bien consentida. O sea, solo fueron dos hijos y sí fueron bien consentidos. Perfecto. Ahorita te contesta la licenciada. Pon atención. No sé si tiene alguna pregunta para ella. Ella ha dado muchas claves. Vaya, ella desde niña no era muy puntual, el microbole la dejaba, pero porque la mamá había tratado de no ser una mamá tan autoritaria como a lo mejor fue la mamá que ella tuvo, entonces la dejaba dormir un poquito más porque le daba lástima, no la trataba de apurar tanto. Entonces, eso fue generando que ella no tuviera tan buen hábito con el tema de la puntualidad y porque la generación anterior, los papás de los millennials, habíamos tratado de distanciarnos un poco del modelo autoritario, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que ella puede hacer, ella se va a sorprender si comienza a tratar de comunicarse con su hija, tal vez no por cartita, pero si se comunica con ella por mensajito. ¿En el WhatsApp? En el WhatsApp. Es un medio de comunicación. Que es un medio de comunicación y donde ella va a poder hacerle llegar cosas que a lo mejor no las vea en el momento, las deje para más tarde, pero después las lea y las reciba de mejor manera, siempre y cuando tratemos de distanciarnos del sermón, porque el millennial odia el sermón y aunque el sermón diga la verdad, el millennial lo rechaza. O sea que, pero digamos cuando le escribe, cuando, pero, mire licenciada, cuando le escriba en el WhatsApp también es importante, como no puede ver el tono, ¿verdad? Entonces, ¿qué palabra va a ocupar? Aquellos adjetivos que va a ocupar. Los emoticos, las caritas también. Las caritas también. Las caritas alegres. Oye que es una mamá muy dulce, ¿no? Sí, se va. Entonces, que le tire besitos en los emoticons y que le diga, siempre te he querido decir tal cosa, pero no he tenido la oportunidad, siempre poniéndose como desde ella, yo no he tenido la oportunidad, no es tú no me das chance, porque tú no me das chance, ya ahí viene la crítica, ya viene el regaño y ella va a reaccionar mal. Siempre ponga lo que usted siente, lo que usted quiere comunicar, que a lo mejor usted hasta ahorita no lo ha logrado hacer y eso va a tener una recepción más positiva de parte de su hija. Muy bien, vamos a un corte comercial, vamos a continuar con este tema después de la pausa, recuerde que el teléfono va a estar habilitado para sus comentarios o sus dudas. Ya venimos con más. Bueno y seguimos aquí hablando de los millennials y creo que tenemos una llamada ya. ¿Tenemos llamada, máster? Tenemos a Edith. Hola, Edith. Hola. Hola, ¿cuál es tu pregunta? Mi pregunta es cómo... Buenas tardes. Mi pregunta es cómo podemos hacer como maestro o maestra con aquellos alumnos que están en esa clasificación, por ejemplo, impuntuales, que no quieren cumplir con sus tareas, son irresponsables y que al menor descuido están sacando los teléfonos para comunicarse y nosotras pues nos sentimos como le dijera, mal en el sentido que no podemos controlar este tipo de alumnos. ¿Qué consejo nos puede dar? Gracias, Edith. Gracias, Edith, por tu llamada. Una maestra preocupada, me encanta. Muy importante, muy importante la pregunta de la maestra. Sí, yo creo que todo colegio, toda escuela debería tener una política. Y universidad. Y universidad también debería tener una política de que los teléfonos deberían quedarse ahí en unos lockers para que el estudiante no tenga la posibilidad de estarlos sacando. En definitiva, a la maestra no le queda de otra más que explicarles si usted logra llegar como al entendimiento que no es solamente porque yo digo o porque si no yo te voy a castigar, sino que el estudiante logre encontrar un sentido de por qué está esa regla. Muchas veces, aunque ustedes no lo crean, en las sesiones terapéuticas me toca mucho lograr que los jóvenes entiendan por qué existen ciertas reglas que a ellos les parecen absurdas, ridículas, que por qué las voy a cumplir. Como por ejemplo, ¿y por qué les importa que mastiquemos chicle en el colegio? ¿Y qué tiene? Y tenemos que recurrir incluso a enseñarles dibujos de que cuando ya todos los estudiantes se fueron, está la persona de la limpieza tratando de destrabar todos los chicles que han quedado pegados debajo de las mesas, en las sillas, en el piso, en todos lados, porque no todas las personas tienen el cuidado de que se acaban el chicle, lo botan en un papelito y lo botan en el basurero. Entonces, cuando el millennial entiende eso, cuando él encuentra sentido a esa regla, tenemos muchas más probabilidades de que la cumpla que cuando solo siente que es una imposición absurda o autoritaria del maestro o de la persona que está a cargo. Entonces, si usted como maestra logra accesar al entendimiento de su estudiante millennial, va a tener más éxito. Excelente. Me encanta esa recomendación porque creo que aplica para todos. Cuando nosotros le damos razones a las personas y las tratamos con respeto y las hacemos discernir porque ellos piensan mucho, pues ahí está el éxito en la comunicación. Así que licenciada Erazo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos acompañó la licenciada Marta Riva de Erazo, así que gracias licenciada nuevamente por habernos acompañado. Gracias. No, gracias a ustedes. Hemos disfrutado mucho de este tema. Especialmente Diana Sofía. Te queremos conocer y respetar aquí a nuestra compañera. Muy bien.